¡Feliz Ghost Country Skateboarding Day! O como aquí diríamos, feliz día de ir a partir de la madre. El día de hoy les voy a hablar acerca de los longboards y la diferencia de un skate regular. Aquí podemos notar que este tipo de longboard tiene el eje invertido y tiene un agujero por donde se mete el truck. Así es, este tipo de longboard viene con un agujero, se llama drop-thru, para que vaya bien tumbado. ¿Vieron cómo queda el kimping por dentro? Y otra de las cualidades muy importantes de los longboards es que sus llantas son más grandes y más suaves. Esto es para que vayan en bombiza y que no tengamos ningún problema con una piedrita. Otra de sus características son las 7 o 9 capas de madera de maple de las que puede estar fabricado un longboard. Esto lo hace más resistente. Y bueno, dejemos de estar a Ably y Ably, vamos a lo que nos truje. Pues el día de hoy nos fuimos a dar una vueltita con el gerente porque nos gusta festejar esta fecha que es muy especial. Les mando un saludo a todos mis fans destacados, a todos los que comentan primero y a todos los morros de Tercero C de la Avenida. Todos nuestros productos tienen seguro. Seguro te partes la mano.